Ya existía una relación más que íntima entre el señor Vela Barba y la señora Yanet Talavera. Esta noche, en Willax Noticias, exponemos la gran lentitud e impunidad de la gerencia de peritajes del Ministerio Público. Peritos y fiscales que podrían destapar los secretos del celular de Yanet Talavera. Sin embargo, no hacen nada. Un equipo móvil explosivo, porque sus contenidos podrían revelar los secretos del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salazarinas. Quien, según Zalatiel Marruf, manipuló las elecciones del 2021. Científicamente y de acuerdo al procedimiento del protocolo que está establecido en el Ministerio Público, como es gerente, le digo que no suele pasar. O sea, las cosas son rápidas. Tienes un máximo de un mes, dos meses. ¿Por qué? Porque si está demorando más de un año, sí llama la atención. Desde el 5 de junio del 2023, es decir, hace un año, la Fiscal Anticorrupción de Funcionarios, de Yanira a Jalcriña, Cáceres, solicitó a la gerencia de peritajes, entregar los peritajes restantes sobre el caso Chizac, una carpeta que involucra a Yanet Talavera, a Pedro Salinas, a Walter Palomino y más personajes. Pero pasó un año y el proceso está congelado. Lo cual indica que aquí está operando la mano negra de Rafael Vela Barba. Sin embargo, millones de peruanos no se dan cuenta de que el gerente de peritajes, Alfredo Navarro Portocarrero, designado por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, es el gran amigo de Pablo Sánchez y de Yanet Talavera. Y este señor es cuñado de Pablo Sánchez. Durante la época, en la desaparecida Academia de la Magistratura, los tres protagonizaron conferencias, como lo vemos en esta imagen. Un conflicto de intereses enorme. Este gerente Navarro es quien debería acelerar, junto a los fiscales, el análisis de la información extraída de su amiga, Yanet Talavera. Un experto, el exgerente de peritajes, Dani Umpire, denota que estamos ante una lentitud pericial y fiscal que no resiste ningún pretexto. El doctor Umpire, en pro de limpiar la imagen de la oficina de peritajes, exija a la Contraloría General de Nelson Schacht una investigación en el Instituto de Medicina Legal. Por transparencia y por justicia, sí la Contraloría General de la República tiene la autoridad de poder ver qué es lo que está pasando. Sí, sí le compete a la Contraloría General de la República. Sí es muy necesario. Habría nepotismo, porque la esposa del jefe de peritos, Alfredo Navarro, es una enfermera nombrada del mismo instituto. La prima de Pablo Sánchez también está metida, o sea, toda la familia. Y por supuesto, todos ellos responden a los intereses de Pablo Sánchez. Sin duda ponen a la gente más controvertida para tocar o no tocar este celular que quema. En el 2022, el perito que se encargó inicialmente era Helmut Rodríguez Mesa, hoy preso preventivamente por el supuesto cobro de coimas por el caso Petro Perú, que involucra a Pedro Castillo y la Clínica La Luz. En exclusiva, el propio perito privado, o de parte, contratado por la comunicadora Janet Talavera, comenta que en el Ministerio Público nadie lo llama para seguir con este proceso, como si analizar la información bomba de este celular fuera una cosa banal y sin importancia. Estamos atentos a cualquier notificación, a cualquier parte resolutiva para poder participar en el momento que se nos requiera. ¿Durante este 2024 y el 2023 no lo han notificado? No, en 2024 por lo menos no. La señora Talavera, según la fuente que tenemos, no quería dar su huella del celular respectivo. ¿Entenderá que millones de peruanos pueden pensar que esa lentitud del proceso es sospechosa? La Contraloría y la Procuraduría Anticorrupción debían dar el primer paso para exponer todo el lodo y por fin sacar la información lacrada de la congeladora. Rafael Vela y Jorge Salas Arenas tiemblan, aunque se necesita mucha valentía, porque el celular de Talavera puede ser el verdugo para muchos magistrados poderosos.